El cerdo estafador de Ángel Brito ha lanzado su propia estafa llamada Trophy Chain Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y bueno, eso que ha lanzado pues está por verse porque aún no ha llegado la fecha Supuestamente a partir del lunes es que van a comenzar Esto se está grabando el jueves previo Y bueno, vemos que tiene ahí sus enlaces No he comentado a nadie, pero casi creo que no ha comentado a nadie algo positivo Y ha eliminado los comentarios Y dice, proyecto 100% real Si conocen a este cerdo estafador pues sabemos que no tiene nada de real Él ha promovido una infinidad de estafas Y dice que lo buscaron amigos de él y que ahora es parte del proyecto Esto queda bastante evidenciado porque no deja un enlace de afiliación Sino que deja el enlace propio de la estafa Que por cierto, si entramos al patético canal de Telegram Vemos que hay 13 suscriptores Y que no tiene más que imágenes de esta basura Y bueno, de lo poco que menciona pues habla de un broker Si ustedes hacen una búsqueda inmediata en Google Sobre el broker Verán que inmediatamente dice lo siguiente ¿Escan? ¿Preguntan? Pues en este apartado te diremos ¿Por qué no harías de invertir en Exma Trading? Analizamos el sitio web Observamos cada detalle Y examinamos las principales características que se tienen en cuenta A la hora de escoger un buen broker Como la ubicación, la empresa que pertenece Su regulación Su reputación En pocas palabras No la recomendamos A continuación te mostremos información esencial Sobre Exma Trading Y te diremos porque ya vamos a tal conclusión Y bueno ¿Por qué Eligen a este cerdo estafador Con los antecedentes que tiene de estafas Para que sea el promotor máximo El máximo líder En Latinoamérica de esta basura? Pues por un sencillo motivo Porque alguien que sea un negocio legítimo Pues no les va a hacer caso Que por cierto Hubo algo que fue bastante ridículo Y así conoce su historia Muéstrame lo que hace la gente con el dinero Que si dicen que hacen Que alguien que lo demuestre Pues eso dice Pero su gran cantidad de estafas En las que ha estado Pues o es ciego O es idiota O es un estafador ¿Qué creen ustedes? Pues creo que queda bastante Claro que es lo que pasa Vean Vamos a ver la cantidad de videos que tengo O sea ustedes creen que Analizó la actividad económica en Forview En ganancias estilo real En proyectos 100k Que fueron una gran cantidad de estafas Tufo Greenleafs Tufo Greenleafs Pretorium Group International ¿Qué más tenemos? Quantum Y han caído más hace poco Coin Coin Cointech2U BitsBoss Fintok Bidilux 2.0 E-Bot Optrend ¿Ustedes creen que en todas estas Analizó? Por supuesto que no Así que Pues evidentemente está en una estafa más Vamos a ver cuál va a ser el pretexto que saca Ahora que vaya a caer esta basura Pues afortunadamente se ve que la gente No le está haciendo mucho caso Esperemos que así continúe Porque Pues este ser de estafador de eso vive De incluso presume que se cumplió una camioneta Y todo eso de estar estafando a la gente Él no va a invertir ni un solo centavo Y pues va a ser que pierda Todo indica que va a ser con el pretexto del trade Pero seamos realistas Nadie es capaz de mostrar una cuenta auditada Y por un sencillo motivo No es que no exista Por supuesto que hay gente que es rentable en el trading Pero son porcentajes bajísimos Para que se une a la idea Al cabo de un año Lo más optimista es que el 97% Bueno optimista es que el 3% Tiene ganancias de los que hacen day trading Así que Pues Todo es bastante obvio Si a donde va Y bueno Si a eso le sumas un broker Que no es confiable Igual aquí está el enlace Se los voy a dejar en la descripción Para que lean los motivos Por los cuales dicen que no Vale la pena invertir En este trade En este exchange Así que Miren Si ustedes deciden invertir o no No es mi asunto Yo no sé a quien pierda dinero Pero vean por favor Los comentarios de estos videos Que he hecho sobre este cerdo estafador Y dense cuenta De lo que dice la gente Las estafas que ha hecho Así que Pues de esto vive Este muerto de hambre Y Pues Básicamente eso sería todo Espero que Pues que aprendan No Sin necesidad de perder Y bueno No me queda más que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones Deditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre les pregunto Que van a hacer hoy Para mejorar su futuro